Ojo al dato, mucha gente colecciona videojuegos, pero lo de este tío llega a otro nivel. Nuestro amigo Antonio, toñín para los reales, tiene el Guinness World Record a la mayor colección de videojuegos, con 20.139. Creo que no somos conscientes de lo que significa este número. Si consideramos que todos los juegos están en una caja como esta, que no es así, pero me sirve como ejemplo, y una caja de estas tiene 14 milímetros de grosor, si ponemos un juego uno sobre otro se alcanzaría una torre de 281 metros, lo equivalente a un edificio de 104 plantas. He hecho una multiplicación, una división, no hay que ser ingeniero para esto. Y claro, con este dato me surgen dos dudas. Una, ¿dónde coño guarda todo esto? Y dos, y la más preocupante, ¿cómo narices muevo todo esto de un lugar a otro? Bueno Toñín, un grande entre los grandes, has cumplido un sueño, pero eso sí, no cuentes con nadie para la mudad. Y tú, si reconoces muchos juegos y consolas que se ven en esta imagen, te aconsejo que me sigas.